No debemos ser la policía que vigila y escrutina cada movimiento, pero sí debemos tener el control y el conocimiento por y para su protección y seguridad. El desarrollo de habilidades digitales es fundamental en la preparación para el futuro. Si el niño o la niña muestra interés, los padres pueden introducir a sus hijos en la programación, la robótica y otras competencias tecnológicas a través de actividades lúdicas y educativas. Existen numerosos recursos accesibles, como aplicaciones y kits de robótica, que hacen que el aprendizaje de estas habilidades sea divertido y accesible para niños de todas las edades. Estas actividades no solo mejoran las competencias técnicas, sino que también estimulan el pensamiento lógico y la resolución de problemas. Y lo mismo aplica, como no, al arte, deporte, etc. Y es que es esencial que los padres cultiven estas habilidades en sus hijos, como la comunicación, la colaboración y la empatía. Participar en actividades extracurriculares, como deportes, música o grupos de discusión, puede ayudar a los niños a desarrollar dichas habilidades sociales y emocionales. Estas competencias serán cada vez más valiosas en un mundo donde el trabajo en equipo y la interacción humana siguen siendo componentes cruciales del éxito profesional y personal. Si no lo son ya.